Música Voy a hacer un breve, porque creo que efectivamente ya las personas que me han decidido han, digamos que han como ilustrado de manera muy precisa todo lo que ha sido el ejercicio del sexismo, del androcentrismo en la educación pero además, digamos que yo lo conectaría además con las prácticas de violencia que dinamizamos en la formación de maestros y maestras y como estas a la vez se reproducen en la escuela entonces creo que efectivamente logramos como conectar los trabajos que se han presentado en este primer bloque de colores ¿Cómo definir la violencia? Pues básicamente la violencia puede definirse como el uso de la fuerza o la coerción para ejercer control sobre el otro o la otra anulando la posibilidad de diálogo y transmediendo sus libertades y derechos alguien decía más precisamente que cuando se acaban los argumentos necesariamente implica la fuerza pero que efectivamente sí tiene, se constituye en una forma de agresión para el caso específico siguiente por favor yo hablo de tomar el concepto de violencia contra las niñas y las mujeres específicamente, digamos, considerando varias cosas la primera, que este fue un concepto que se aporta desde el feminismo y que se asume desde las Naciones Unidas para toda la agenda mundial mucho antes de hablar de violencia basada en género pero hacia la década de los 80, digamos, se le da una reorientación y se habla de violencia basada en género para que cubra otro tipo de violencias que se presentan, no solamente contra las mujeres pero que tienen un fuerte arraigo, digamos, en su condición de género yo voy a hablar de violencia contra las mujeres digamos, también hay una reivindicación aquí desde la política feminista y es que en esta práctica política y discursiva le ponemos el apellido contra las mujeres para visibilizar también quién es el agresor que efectivamente, dado este orden sociosexual y patriarcal pues está directamente, digamos, responsabilizando al colectivo de varones la violencia contra las mujeres entonces es una expresión de la relación de desigualdad entre hombres y mujeres es una expresión más digamos que allí me encuentro con los planteamientos que sean de las compañeras que me han antecedido se funda en la afirmación de la superioridad de un sexo sobre el otro y en este caso, pues vemos en este orden patriarcal de los hombres sobre las mujeres afecta a toda la organización de la sociedad y por tanto, estos actos de violencia deben ser analizados dentro del contexto social y particularmente en el escenario escolar o el escenario educativo como tal siguiente cuando hablamos de violencias contra las mujeres también es importante hablar del continuo considerarlas como un continuo de violencias es decir, no son hechos aislados la violencia contra las mujeres no son hechos casuísticos no es un problema de que llegó borracho no es un problema de que hoy se amaneció de mal genio el profesor y entonces me trató mal no es un problema de que la maestra no se, tiene problemas en su casa tuvo problemas con su hijito pequeño que lo llevó al jardín y entonces llegó de mal genio no, la violencia contra las mujeres hace parte de un continuo lo que significa que es continua generalizada y sistemática en las que las niñas y las mujeres conviven a lo largo de sus vidas es decir, además se reconoce aquí una dimensión histórica de esas violencias contra las mujeres la experiencia de vida se encuentra atravesada por la convivencia con la violencia o la amenaza o el temor de sufrirla es decir, las mujeres salimos a la calle y estamos pensando en cómo me he visto para no ser víctima de diferentes tipos de violencia desde el piropo, morboso y demás hasta otro tipo de agresiones físicas que se pueden presentar o si vamos a cruzar una calle o si vamos a llegar en la noche al barrio estamos pensando ¿por qué calle me voy a bajar? que no esté tan oscuro ¿quién se la pasa por allí? ¿por dónde estoy? entonces la violencia la amenaza y el temor hacen parte de esa incorporación de la violencia contra las mujeres en la vida nuestra algunos datos digamos rápidamente para la reflexión y ubicarlo en el contexto educativo esto hace parte del diagnóstico que hizo la Secretaría de Educación en el 2014 con sus maestros del distrito maestros y maestras en varios ejercicios el 4% de los las y las docentes consideran que son los hombres quienes toman las decisiones las mujeres deben obedecerlas sin cuestionar el 8% de los docentes encuestados consideran que son atributos de los hombres la valentía y la aventura y son atributos de las mujeres la sensibilidad y el romanticismo este es solamente el dato de los encuestados yo creo que si hubiesen hemos dicho ese porcentaje es muchísimo más amplio en la vida real el 17% considera que el espacio de las mujeres es el privado en el hogar y su rol natural es el tradicional de la paternidad hay resistencias por parte de algunos docentes hombres y mujeres frente a la necesidad de resignificar roles y estereotipos tradicionales de género quienes argumentan razones naturales y divinas algunos docentes consideran el tema de género como algo innecesario a nivel práctico en el ejercicio docente comillas no hay que ponerle tanta pisa a ese asunto de la igualdad para hombres y mujeres primero porque es como una moda y segundo porque detrás del discurso de los derechos se camuflan situaciones que rayan sobre el irrespeto para el otro claro si se está cuestionando el poder en los lugares de privilegio efectivamente es un irrespeto persiste un llamado al orden frente al deber ser como mujeres y hombres por parte de las instituciones son estigmatizadas tanto las mujeres con características de fuerza rudeza y sencillez así como los hombres identificados como delicados atentos cuidadosos del estético pero de donde salieron estos maestros y maestras que tenemos hoy en el distrito y que seguramente también tenemos en los colegios privados pues salieron de las normales superiores de universidades que no necesariamente ofrecen carreras de licenciatura de formación de maestros de las facultades de educación y de la gloriosa universidad pedagógica nacional que es la formadora de maestros y maestras por excelencia a nivel nacional ¿qué pasa entonces con nuestra formación? la ONU ha identificado cinco tipos de violencia contra las mujeres en el ámbito educativo en los diferentes ciclos vitales también con las niñas y las jóvenes la violencia institucional de docentes hacia niñas y mujeres entre pares por razones de género violencia relacionadas con el entorno escolar y las violencias producto y derivadas de las relaciones de pareja y con la familia ¿qué es la violencia institucional? y aquí quiero empezar a hacer un poco mi paralelo entre qué es lo que pasa por qué los maestros y maestras en nuestro ejercicio pedagógico en la escuela reproducimos las violencias que vivimos en la universidad en nuestra formación como maestros y maestras la violencia institucional pues tiene que ver efectivamente con las omisiones y discriminaciones del personal docente y administrativo que generan o que derivan en obstáculos para el acceso y la permanencia de las niñas y las mujeres en el sector educativo uno de ellos por ejemplo es la maternidad la maternidad tanto en el ámbito escolar como en la universidad efectivamente digamos es producto también de una exacerbación ¿cierto? de el ser la organización de ser mujeres como la maternidad socialmente nos han incluido nuestra ciudadanía a través de la maternidad somos sujetas de derecho principalmente a través de la maternidad pero una vez decidimos y ese decidimos quizás entre comillas pero una vez se decide porque también se puede decidir hacerlo asumir la maternidad somos sancionadas por asumirla entonces los maestros y las maestras solemos preocuparnos tanto en la escuela como en la universidad si la chica a las dos semanas de haber tenido su bebé su hijo o hija no ha venido a clase pero como así ya pasaron dos semanas entonces ¿qué pasó? incluso algunas pierden las materias hay una sanción también es una dicotomía se nos exacerba la función social de la maternidad pero cuando las unimos se nos sanciona o sea no se dan las condiciones en este sentido habría que mirar también dentro de esta violencia institucional las condiciones por ejemplo que hacen parte también de las violencias estructurales las condiciones y garantía para la permanencia de las mujeres en el ámbito educativo y una de ellas tiene que ver con el cuidado de los hijos y de las hijas en este caso me refiero valdría la pena mirar que está pasando con la escuela maternal cuáles son los recursos que tienen cuál es la posibilidad realmente de cobertura que tienen frente a la demanda y la realidad de la universidad por un lado y en los colegios en el ámbito escolar pasa mucho que maestros y maestras y los orientadores y orientadoras lo que desorientan a las estudiantes es mejor quédese en su casa cuide su bebé pase bien la dieta que son 40 días igual que por todo lo que eso genera alrededor en términos de las discriminaciones la limitación en la participación política pues para nadie es un secreto que en la universidad pedagógica las maestras y los maestros ocasionales y catedráticos no tenemos participación política ¿cierto? no podemos participar de la elección porque ese es un derecho adquirido solamente por los maestros y maestras de planta y entonces las ocasionales en este caso no tenemos ese nivel de incidencia y de participación y seguramente muchísimos van a reproducir ese tipo de ejercicios en la escuela hay una disparidad en la participación de cargos en la toma de decisiones ya lo mencionaba el profesor Herbert Choachi esta mañana valdría mirar efectivamente cuántas mujeres en la universidad siendo mayoritariamente una población femenina están en cargos de decisión y lo mismo pasa en el distrito yo les comentaba que en el distrito la planta profesora más o menos son 30 mil maestros y maestras de los cuales 27 mil son mujeres maestras del distrito entonces obviamente el 70% es población femenina sin embargo los cargos directivos de docentes rectores y rectoras se encuentran en un nivel distribuido de 50-50 eso es igualdad allí lo que hay es una profunda desigualdad dado el volumen efectivamente de participación femenina en el cuerpo docente del distrito violencia de docentes hacia las mujeres y a las niñas pues consiste efectivamente en los actos centrados en discriminaciones que atentan contra la libertad la dignidad la seguridad de las mujeres y las niñas esta violencia digamos es quizás una de las que más me preocupa en tanto que es producto igual que las otras pero esta hace parte digamos de la interacción cotidiana en la labor pedagógica en el escenario académico y demás y tiene que ver efectivamente con la naturalización de esta violencia o sea no se cuestiona esta violencia ya la profesora Liliana puso un ejemplo que yo también lo traía no solamente un maestro en una conferencia sino aquí un maestro muy reconocido de ciencias sociales dice que como que para qué vienen las mujeres a la universidad de hecho cuando yo estuve aquí el primer semestre en la universidad mi maestro de lógica yo estudiaba en español y inglés mi maestro de lógica nos decía que las mujeres no deberíamos venir a perder el tiempo ahí sentadas sino que íbamos estar en la casa aprendiendo a cocinar para conseguir un marido entonces a uno le dicen eso en la universidad formadora de maestros y maestros en primer semestre cuando tiene 17 años pues hay una cosa que inmoviliza y es el miedo que más adelante voy a hablar porque es que perpetuamos este tipo de violencias entonces permanentemente se están haciendo este tipo de apreciaciones tanto en la universidad y luego lo vamos a reproducir en la escuela lo que mencionaba la compañera Carla en su trabajo efectivamente también hay violencia aquí y lo decía Cindy y lo hemos venido digamos revisando desde que empezamos a hacer este tipo de coloquios hay estudiantes mujeres y hombres de otras licenciaturas especialmente en ciencias que cuando se interesan por este tipo de temas para su trabajo de grado les dicen que eso ¿para qué? que eso no tiene nada que ver con su saber disciplinar entonces eso también hace parte de este tipo de violencias pero también hay otro tipo de violencias que tienen que ver con no solamente con la valoración del desempeño de las mujeres sino también con el tipo de relaciones afectivas que se establecen entre maestros y maestras con sus estudiantes y leo aquí un texto más que un texto es una experiencia donde un maestro le escribe por whatsapp a su estudiante que se quiere acostar con ella ella tiene 12 años de edad en el ámbito escolar entonces uno dice ¿qué hay allí? ¿sí? realmente bueno no relato todo el texto porque además hay una declaración de amor profunda por una niña de 12 años donde claramente ya la ley pues establece que eso es delito ¿no? que allí hay una condición de abuso pero además hay una situación particular que me viene preocupando mucho y es en términos de la formación de maestros y maestras y es el nivel de quejas que hay en control disciplinario contra maestros varones especialmente de ciertas áreas de formación por violencia sexual contra niños y niñas en el ámbito escolar ¿sí? maestros que citan a sus estudiantes niños y niñas de colegios mejor dicho va a ser contra ellos todo tipo de prácticas y de abusos contra su integridad física y entonces allí la pregunta está ¿qué es lo que está pasando en este lugar de la formación de maestros y maestras? ¿es que acaso la formación tiene que ver solamente con lo disciplinar? ¿qué pasa con este otro tipo de reflexiones muy naturalizadas que hace parte de lo que la propuesta un poco que se cometen incluso a veces por desconocimiento comentarios como por ejemplo el maestro de educación física que le dice a sus estudiantes voy a decirlo de manera vulgar perdón pero es para ejemplarizar lo que pasa en su clase de educación física el maestro le dice a las estudiantes a una de las estudiantes que tiene un trasero muy bonito que cuando lo va a dejar montarse en él las niñas comentan esto a la orientadora perdón a la orientadora no en un ejercicio de taller externo que llega a la escuela se lo comentan y el tallerista la tallerista en este caso cuando habla con la orientadora para poner en conocimiento la situación la respuesta es hacia las niñas de sanción ustedes porque hablan de esos temas con otros y otras que no son del colegio esas cosas no se dicen porque nos hacen quedar mal entonces ahí hay un elemento de por qué nos silencian cuando pensamos hablar de este tema de las violencias la siguiente forma de violencia entonces es la violencia entre pares por razones de género efectivamente pues digamos ya con todo lo que se ha mencionado alrededor del bullying lo que mencionaba el profesor Héctor con el caso de Sergio Urrego frente a su orientación sexual y todo lo que hay allí pero que además terminan en burlas agresiones físicas sexuales verbales estereotipos y descalificaciones por género cuando hablamos obviamente de todo el tema de género también digamos hacemos visión de todo el tema de la orientación y de las identidades no normativas y en este sentido creo que allí aunque la universidad viene avanzando en algunos reconocimientos todavía falta profundizar el tema con los maestros y las maestras yo no sé aquí realmente cuántos y cuántas maestras han podido asumir su orientación o su identidad de género no normativa abiertamente y más cuando este tipo de situaciones o de decisiones y de opciones se utilizan para deslegitimar su acción académica o política desde la lógica del chiste la burla la agresión etcétera y aquí tuvimos un caso explícitamente Alberto entonces lo hacemos entre los maestros y maestras eso es lo que aprendemos en la universidad y eso es lo que reproducimos luego en el ámbito escolar la violencia cercana al entorno educativo pues tiene que ver con todo ese contexto de violencia que se vive en los alrededores de las instituciones como no solamente los alrededores físicos sino también otro tipo de espacios como son las redes sociales el tema de las bandas delincuenciales el expendio de drogas proxenetas para el enganche de la trata y la explotación sexual de personas o sea el problema no es solamente el consumo o no de sustancias en la universidad es que otro tipo de situaciones están alterando la condición de seguridad para la vida de todos y de todas pero en especial en temas de la violencia sexual contra las niñas y las mujeres específicamente en la universidad y esto mismo pasa en los entornos educativos entonces decíamos acá un poco todo el tema de las zonas oscuras dentro y fuera de las instituciones educativas zonas deshabitadas y que después se van a convertir en una situación de excusa para entender qué es lo que pasa en las situaciones de violencia es que fue por la noche es que fue una fiesta es que el baño está cerrado etcétera porque se cierran los salones después de cierta hora etcétera eso pasa en la universidad sí eso pasa siguiente diapositiva que es el último tipo de violencia que se presenta y es que se tipifica en el ámbito educativo y es que como la escuela no está aislada del contexto social pues en el ámbito educativo vamos a llevar la violencia agribada de las relaciones de pareja y aprendida o producto de las relaciones en la familia pero vuelve y juega el asunto como no se conoce más bien no se ha aceptado que los tiempos han cambiado porque hace efectivamente 50 años y lo que pasaba de puertas para dentro era un problema privado de la familia nadie tenía nada que decir allí porque la ropa sucia se lava en casa ¿cierto? eso ya no es o sea esa ya no es nuestro contexto ya no es nuestra realidad entonces seguimos naturalizando ciertas prácticas de violencia al interior de las relaciones de pareja producto del amor romántico como por ejemplo que tenga mi clave de Facebook que tenga mi clave de correo que me revise el celular que me controle el tiempo que con quien está que si va a salir con sus amigos entonces yo le llego a ver a qué es lo que va a hacer o si va a salir con sus amigas yo le llego a ver qué es lo que va a hacer y hemos encontrado y bueno ya profesora Osana lo mencionaba que a partir de eso es que surge la necesidad de generar una estrategia de atención psicosocial con enfoque de género para las estudiantes y las maestras en la universidad que están padeciendo este tipo de violencias naturalizadas invisibilizadas pero que cuando llegan y se atienden casi que se convierten en alertas de feminicidio que es con lo que suele ocurrir lo que vemos en los noticieros lo estamos viviendo aquí en la universidad y esto mismo ocurre en los colegios efectivamente siguiente ¿por qué reproducimos entonces este tipo de violencias? uno porque en la escuela ampliamente en el sector educativo hay una relación es donde se interrelaciona lo público y lo privado la familia primer elemento socializador y la escuela entra a reproducir lo que se enseña en la familia lo que se aprende en familia pero además se convierte en el escenario de socialización por excelencia entonces articula lo público y lo privado y por eso es que estamos reproduciendo todos estos elementos de la violencia considerados normales y naturales de lo privado en lo público segundo porque hemos construido unas formas de ciudadanía de la subordinación de un sexo subordinado al otro y si miráramos la perspectiva interseccional que nos planteaba el profesor Oscar esta mañana pues eso se nos complejiza esa matriz de análisis no solamente del género sexo de género sino también el tema étnico-racial orientación sexual diversa generacional incluso y demás se reproducen también porque los procesos educativos transmiten las representaciones e ideales de cada género como debemos ser maestras como debemos ser maestros pero también como debemos ser hombres y mujeres en esta sociedad un poco el video que ya nos presentaba y la escuela se encarga de reproducirlo a través de todo el tema del sexismo el antrocentivo en el conocimiento etcétera y hay una naturalización que se reproduce que se traduce en reproducción lo que ya hemos venido reiterando y por qué se reproduce por qué no somos tan conscientes del asunto porque cada uno y cada una de nosotras en estos en digamos frente a los hechos de violencia que cumplimos los tres papeles los tres niveles uno como víctimas creo que ninguna de nuestras vidas de los que estamos aquí ha estado ausente de una forma de violencia todas y todos nos hemos padecido entonces hemos sido víctimas de ese tipo de violencias dos hemos sido victimarios también en la reproducción de esa violencia en nuestras relaciones de pareja de familia en nuestra labor docente y pedagógica y demás y tres hemos observado hemos sido observadores y observadoras de esas formas de violencia entonces está en el nivel de inmersión en el contexto de violencia que lo reproducimos sin mayores cuestionamientos ni señalamientos al respecto sin embargo y ahí Lisa Simpson que es la que siempre trae como la esperanza de que es lo que vamos a hacer que estamos haciendo entonces un poco la idea es que el tema de violencia digamos ya las otras compañeras y compañeros que me decidieron han dicho bueno hay que hablar del sexismo hay que visibilizar hay que mirarnos nuestro papel como maestros y maestras como tutores de trabajo de grado etcétera mi propuesta es que hay que hablar de la violencia no hay que tenerle miedo hay que hablar de esas situaciones de violencia que se presentan en los diferentes contextos porque esa es la principal forma de avanzar en desnaturalizar las violencias en el ámbito educativo visibilizar denunciar nos va a permitir tener unos mayores niveles de control y de sanción también porque es que cuando digo que las violencias que los tiempos han cambiado quiere decir que las violencias hoy son un delito todas las formas de violencia contra las mujeres son un delito constituyen un delito o sea no podemos seguir excusándonos que son parte de la cultura que son parte de nuestra tradición sino que tenemos que son un delito y debemos sancionarlas claro cada una irá mirando se irá mirando en su especificidad como tal pero hay una esperanza también y es que cada vez más hay maestros y maestras que consideran importante la incorporación del enfoque de género para una educación no sexista e igualitaria y eso les genera incluso al interior a esos maestros y maestras en sus colectivos de maestros les genera resistencias pero han ido ganando también terreno hemos ido ganando terreno en ese escenario y creo que se va a ir logrando con estas nuevas generaciones de maestros y maestras en formación pues avanzar en esta incorporación y si nos queda una tarea bastante complicada que es un poco más relacionada con lo que menciona Liliana y es todo el tema del currículo ¿si? ¿cómo avanzamos en la construcción de unos currículos cada vez menos androcéntricos? porque en últimas bueno y en el currículo no solamente me refiero al plan de estudios sino a todo lo que implica el escenario educativo ¿no? nuestras prácticas los roles lo aparentemente oculto pero que es tan visible y tan experto pues que que eso de oculto ya no es tan ya no es tan cierto es casi que la AC del ser maestro y ser maestra entonces esa era como la reflexión que quería plantearles en términos de hay que hablar y denunciar las violencias para transformar esto gracias por no este saludo gracias aplausos gracias 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 gracias